Hola, ¿qué tal? Hoy los saludo desde el edificio nuevo del Congreso y les doy la bienvenida a una emisión más de Casa de Leyes para llevarles toda la información del desarrollo legislativo del Senado de la República. Conéctense con nosotros todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. El Senado de la República eligió la nueva Mesa Directiva para el periodo 2019-2020. Conozcamos cómo se desarrolló el acto de posesión de los nuevos directivos. Señor Presidente, informarle a la plenaria que en total fueron 103 votos, 101 votos por el senador Lidio García para la presidencia del Senado. Un voto nulo y un voto en blanco. El senador Lidio García Turbay del Partido Liberal asumió como nuevo presidente del Congreso de la República. Como primer vicepresidente fue elegido el senador del Partido Centro Democrático Honorio Enrique Espinedo y como segundo vicepresidente el senador Alexander López Maya. En el discurso de posesión, el nuevo presidente del Senado, Lidio García Turbay, recordó tristes hechos como el conflito y la corrupción que han marcado la historia del país, así como la falta de apoyo al sector rural y la violencia que afectó las zonas rurales y vulneró la riqueza del país. Llegó la hora de pasar la página. El reto no es cómo rectificar los acuerdos de paz, óigase bien, sino cómo aplicarlos de la manera más conveniente. Este, ningún pacto es perfecto, este, es verdad, tiene sus erratas, seguramente menores de las que tuvieron los siete procesos de paz que le antecedieron, porque toda negociación mejora la siguiente, pero ese es el que logramos, con la medicación no de un gobierno, sino del Estado. Ya fue suficiente, por favor, ya fue suficiente, queridos senadores. Nuestro desafío ahora es cómo agendar el futuro de la nación. En esa agenda es preciso... Gracias. En esa agenda es preciso buscar los recursos que necesitan los acuerdos con el menor impacto fiscal posible y proteger a quienes están regresando a sus tierras o buscando espacios de participación democrática para no repetir experiencias de exterminio que aún siguen latentes en nuestra historia de derechos humanos. Aquí tenemos que velar desde un control político permanente por la protección de los líderes sociales de Colombia. No más asesinatos, no más exterminio, desde este Congreso que hoy presido, acompañaremos a todos nuestros líderes sociales. Así mismo propuso la consideración de la congelación de los salarios de los congresistas, la racionalización de los gastos, una gran reforma a la justicia y se comprometió a tramitar el proyecto de ley anticorrupción que presentó el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque. Como presidente del Senado, asumo hoy ante el país el compromiso de tramitar y rodear del ambiente legislativo necesario el proyecto de ley anticorrupción que será presentado por el gobierno nacional con el acompañamiento de todas las bancadas presentes en el Senado de la República y del actual fiscal general de la nación. Ahora bien, además de una ley, necesitamos un cambio actitudinal de país que cree por fin una cultura nacional de transparencia. Para coadyuvarlo, yo mismo radicaré un proyecto de ley que establezca la cátedra anticorrupción obligatoria en los últimos grados de educación básica secundaria para empezar a formar entre las próximas generaciones una nueva moral pública. Quiero agradecerle a Dios por tantas bendiciones y tantos triunfos inmerecidos que he tenido. Gracias, Dios mío. Gracias a mi partido liberal, al expresidente César Gaviria y en especial a todos ustedes, a todas las bancadas de esta corporación por el decidido apoyo a mi nombre. Semejante gesto de confianza solo tendrá en la nueva presidencia del Senado una respuesta. Lealtad, compromiso, abnegación, trabajo, disciplina y garantía para todos para que el Congreso sea la fuerza natural que acelere la transformación del país. Muchas gracias a todos. A su turno, el senador Honorio Enrique Espinedo, elegido primer vicepresidente del Senado, luego de tomar juramento, se comprometió a trabajar para sacar adelante las iniciativas que redunden en beneficio de los ciudadanos. Quiero hacer referencia a una frase que reposa en el Congreso, en la papelería del Senado de la República, con la que convivimos diariamente. Seguramente, acá vive la democracia. Acá cabe resaltar que esta institución y lugar por excelencia del diálogo, del respeto entre las distintas miradas y corrientes ideológicas, hoy yo quiero ante ustedes reafirmar el compromiso de avanzar, respetar y fortalecer precisamente eso, la democracia y el respeto por los oponentes a pesar de nuestras diferencias. Nuestro país necesita seguir construyendo un futuro donde los demás puedan ver con visión de tranquilidad y de progreso y relevancia y de importancia a los temas de gran contenido social. El futuro es de todos. Hay que ayudar al país, hay que ayudar al gobierno a subsanar las brechas existentes en materia de salud, de vivienda, de pensión. Señores, tenemos un gran reto, la importante tarea de Guayuvar, obviamente, desde el marco de la independencia, pero de la colaboración armónica al gobierno y a las tesis y a los postulados de cada uno de nosotros en pro y en beneficio de los colombianos. Por su parte, el senador Alexander López Maya, nuevo segundo vicepresidente de la corporación, luego de tomar juramento, se comprometió a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. Agradecer a nuestro padre amado Dios, quien hoy nuevamente me entrega una hermosa responsabilidad en la segunda vicepresidencia del Senado para continuar nuestro propósito y nuestra causa a la cual le hemos dedicado toda nuestra vida y esa es a la defensa integral de los derechos humanos. Hemos tenido un pequeño diálogo entre mis compañeros de mesa directiva, el presidente Lidio García y el doctor Honorio Enríquez. Y en lo que hemos identificado, nuestro primer diálogo es en la profunda necesidad que tiene este Congreso de tramitar las diferencias, de tramitar las discusiones ideológicas de una manera respetuosa pero también de una manera democrática que le permita a todos y cada uno de los senadores y senadoras que están sentados en este Congreso participar con sus ideas, con sus propuestas, de manera abierta y de manera tranquila. La nueva mesa directiva inicia el segundo periodo legislativo que va hasta el 20 de julio del 2020. Sigan conectados con Casa de Leyes. Regresamos con más información después de unos mensajes institucionales. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Como lo prometió el presidente Iván Duque, radicó en el Congreso proyectos de ley que endurecen las sanciones penales y administrativas en contra de los corruptos. Luego de la instalación del Congreso para la Legislatura 2019-2020, que inició este sábado 20 de julio, el presidente Iván Duque radicó en la Secretaría del Senado un paquete de proyectos para castigar y prevenir la corrupción. La lucha contra este fenómeno será una de las prioridades para el segundo año del jefe de Estado. Este es un esfuerzo de todos, porque la lucha contra la corrupción involucra a todos los colombianos. Todos los partidos han manifestado su respaldo a esta iniciativa y el gobierno decididamente también la va a acompañar. El mensaje tiene que ser claro y contundente, vamos a derrotar la corrupción en Colombia. Muchísimas gracias. Uno de los proyectos radicados es el que lidera la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y la Secretaría Presidencial de Transparencia. Este, según explicó Ramírez, está enfocado no tanto en sancionar, sino en prevenir la corrupción. Creemos que esta sociedad sea drástica, contundente en castigar a los corruptos, pero sobre todo eficiente en prevenir la corrupción. Y tenemos un proyecto de ley que tiene varias medidas en ese sentido para favorecer las denuncias, para lograr realmente también ofrecer recompensas a quienes nos den información sobre los casos de corrupción, para perseguir los bienes contra los corruptos, para que logremos realmente resarcir a la sociedad. Y este es un proyecto que tendrá, por supuesto, el mayor interés para todos los colombianos. Asimismo, el presidente Iván Duque cuenta con el respaldo de las diferentes bancadas del Congreso. Por ello, los voceros de los partidos de coalición de gobierno e independientes acompañaron y celebraron la radicación de estos proyectos. La bancada conservadora apoyó desde el primer día, doctora Marta Lucía. Estos proyectos erradicados hoy constituyen una hoja de ruta importante y todo lo que tenga que ver con la lucha contra la corrupción, ahí estará el Partido Conservador colombiano. Muchas gracias. Durante la radicación, el presidente Duque reiteró que la lucha para combatir los manejos irregulares que llevan al desfalco de los recursos del Estado es un propósito de todos los partidos. El senador Jonathan Tamayo lideró un acto simbólico realizado en la Plaza de Bolívar a través del cual radicó un proyecto de ley que declara el 26 de junio como el Día Nacional del No Consumo de Estupefacientes. El objeto de la presente ley es institucionalizar en Colombia la fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decretado para la lucha contra el uso indebido de drogas y proteger la sociedad de su consumo, generando mayor compromiso institucional de los organismos estatales. Con este proyecto que hoy quisimos sorprender la capital, primero con una marcha, es decirle no a las drogas, hacer un proyecto de ley donde por medio del Congreso de la República se institucionalice el 26 de junio como Día Nacional del No a las Drogas, donde queremos que el gobierno nacional por medio de sus entidades ese día lo utilice para capacitar por medio del arte, la cultura, el deporte y abrir un mensaje de no las drogas a la nación. Yo sé que cada uno de los congresistas vivimos en unas regiones donde conocemos, nos toca de frente, cada vez que vamos a buscar un voto nos encontramos con esa población donde vemos jóvenes sin sueños, donde vemos los jóvenes acabados por el maldito flagelo de las drogas, jóvenes que a veces no tienen otra opción sino que coger las drogas y es de que ese día de parte del gobierno se pueda sensibilizar y se pueda llevar con un mensaje de los entidades gobernamentales y que ellos nos acompañen en esto porque ellos también entienden lo difícil que ha sido para nuestros niños, jóvenes y adolescentes al no haber oportunidades de llegar a las drogas y que ese día se utilice incluso inversión para que se capacite por medio de varios artes para que los jóvenes tengan puertas abiertas para poder avanzar y decirle no más a las drogas. Este proyecto está enfocado a seguir construyendo una mejor sociedad, sana, libre de drogas y con valores éticos y morales. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, el canciller Carlos Holmes Trujillo y un grupo de congresistas radicaron ante Secretaría General un proyecto de ley que busca la creación de políticas migratorias del Estado colombiano. Esta iniciativa contempla los derechos y obligaciones de los migrantes, procedimientos de sanción por incumplimiento, términos de protección a los extranjeros, pasaportes, visados, nacionalidad colombiana, trámites y servicios migratorios, entre otros beneficios. Asimismo, pretende una migración segura, ordenada y regular. Como presidente del Congreso de la República, del Senado de la República, pues, decirle que pondré todo mi esfuerzo para que este proyecto se revista de la protección legislativa que tiene que tener y de todo el apoyo de los colegas en el escenario del Senado de la República y de la Cámara de Representantes también. De verdad que es un proyecto que no le hace daño a nadie y es un proyecto que lo que va a tener es amigos y ahí vamos a estar todos los congresistas y todas las bancadas de todos los partidos políticos diciéndole sí a esta gran iniciativa. Este proyecto está enfocado en la migración de los venezolanos a Colombia para que se convierta en una oportunidad para la economía del país, para regular la migración y la integración de estas personas a la economía, para promover la legalidad y la defensa de los derechos humanos. El senador Luis Fernando Velasco presentó una iniciativa legislativa que permitiría a los colombianos tener un nuevo mecanismo que garantice la eficacia a sus reclamaciones en temas de salud. Ante la Secretaría General del Senado, el congresista Luis Fernando Velasco radicó un proyecto de ley por medio del cual se crea la Petición Especial en Salud como mecanismo sumario para que cualquier ciudadano pueda resolver sus reclamaciones en temas de salud sin tener que acudir a la tutela. Si no hay una respuesta ágil de la EPS, lo que estamos logrando con esta Petición Especial en Salud es la atención inmediata del ciudadano y el pago directo a la EPS. De verdad es un derecho que estamos acercando al ciudadano a la salud. Ustedes se imaginan la cantidad de personas que sienten que necesitan ser atendidos urgentemente y no son atendidos. Bueno, este mecanismo busca romper ese círculo vicioso. La iniciativa también crea un régimen de sanciones disciplinarias por el incumplimiento de lo ordenado por la autoridad cuando resuelva una Petición Especial en Salud. Finalmente, las entidades que presten servicios de salud deberán implementar dentro de los tres meses siguientes a la sanción de la ley un procedimiento especial para cumplir con la Petición Especial en Salud y su incumplimiento conllevará sanciones para la entidad. Congresistas de la bancada alternativa señalaron que en cumplimiento de su labor de legislar por la paz y en beneficio de todos los colombianos, radicaron cinco proyectos de ley, además de otros que serán firmados en conjunto con otras bancadas. Estos proyectos presentan propuestas que buscan contribuir al cumplimiento de los acuerdos de paz, establecer tarifas diferenciales de los sistemas de transporte para varios sectores poblacionales. Por otro lado, busca promover el empleo de mujeres jóvenes, lograr la integración regional para mejorar el ingreso de la población campesina, reconocer la producción de panela como patrimonio cultural colombiano. Ahora en el nuevo periodo presentamos este paquete de 25 proyectos de ley, 26 de toda la bancada alternativa, no solamente ambiental, es también pensando en la juventud que estudia como tarifas de diferencial de transporte, es también de patrimonio público como el caso de la panela, todos tomamos agua de panela. Y uno importante que es las vías terciarias, volvemos a radicarlo para ver si entre todos, senadores de las diferentes comisiones, apoyamos este proyecto porque es unir a Colombia, unir a Colombia con el territorio. Estos proyectos son una iniciativa para articular el proceso de paz y dignificar el desarrollo de varios sectores sociales. presentacionesas por saludos mark muñeca Gracias por ver el video.